Los padres hacen lo que sea por hacer felices a los hijos, aguantar empujones, recorrer a pie el centro y soportar el calor para poder llegar con el regalo que envía el niño Dios. Toca aguantar calor y tener un poco de paciencia porque eso está, vea, imposible este centro de Medellín está, pero hay que tener paciencia por los hijos y tolerancia con la gente que le empuje toda la cosa. Y es que a veces no aplica el dicho de dejar todo para el final, porque si lo último que llegas la plata para los regalos, no hay nada más que hacer que un esfuerzo extra para poder llevarlos traídos a casa. Por la plata, la plata, sí, apenas conseguimos la plata. Ropa, juguetes y comida son los productos que más esfuerzo implica para conseguir por esta época y que garantizan para muchos tener una feliz Navidad.